Atención 1700 metros, todas están en su punto ¡Listo! Se abrieron las puertas En la Copa Confraternidad del Caribe Versión Hembras retrasó Ámbar Brava queda en el último lugar Pero cerca va y destaca la panameña Mark Hopp en los metros iniciales Se va al frente con medio cuerpo en la punta Play Action se acomoda en el segundo En el tercero lo hace la de Venezuela Linda Carter a cuerpo y medio de la punta La cuarta colocación la tiene recuperando por fuera Ámbar Brava se coloca a dos del primer lugar En el penúltimo está quedando Greenlight Cerrando fila May Charona en el último puesto Giraron el primer codo, van a la recta de enfrente Es la Copa Confraternidad del Caribe Versión Hembras cuando registran 25 segundos Un quinto en el primer cuarto de milla Dominándoles Mark Hopp Mark Hopp marcha al frente con Luis Aes En el segundo persiguiendo Play Action A costado de Play Action lo hace Linda Carter Por la parte exterior con Irado Ortiz El tercer puesto lo tiene May Charona Luchando junto a Ámbar Brava La Boricua Continúa Greenlight en el último puesto Los 800 del recorrido En 49 segundos, cuatro quintos Mark Hopp continúa al frente con cuerpo y medio de diferencia Irado Ortiz ya mueve a la campeona venezolana Linda Carter que pasa el segundo En el tercer puesto lo está haciendo Y queda Play Action Para la cuarta colocación May Charona en el quinto lo intenta hacer Ámbar Brava continúa Greenlight en el último puesto Se están acercando al giro de la última curva Los 1200 en 1.15.4 Enderezan ya en terrenos de la recta definitiva En la Copa Confraternidad del Caribe En Bras, al frente está Mark Hopp Afuera Linda Carter Corre mucho, desplace y se apodera de la punta La campeona venezolana Comienza a sacar ventaja 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuerpos La yegua maravilla de Venezuela Está crecida Las Galopó Linda Carter De Venezuela Hacia el segundo Arriba Play Action En el tercero Greenlight Para el cuarto May Charona En el quinto Cierra la pizarra Mark Hopp Y en el último Ámbar Brava Cierra la pizarra